Sumergiéndonos en la inmensidad del universo, los seres humanos siempre nos hemos cuestionado la posibilidad de si realmente somos la única especie que habita un planeta. Observando las estrellas, contemplando galaxias distantes y explorando el potencial de vida más allá de nuestro pequeño planeta azul. Ese potencial se ha materializado finalmente. El director de la NASA acaba de anunciar que el telescopio James Webb ha capturado algo extraordinario en los límites de nuestro vecindario cósmico. El telescopio James Webb ha fijado el foco nuevamente en Próxima P, el exoplaneta potencialmente habitable más cercano a la Tierra, el cual recordamos que se había detectado una posible ciudad creada por vida inteligente, la cual, al día de hoy, desconocemos. El reciente descubrimiento del James Webb muestra cómo ha aumentado el brillo de las luces artificiales de la ciudad de Próxima P. Además, se ha descubierto la composición química de la atmósfera de este exoplaneta. Acompáñanos en este increíble viaje hasta Próxima P para descubrir los detalles de este descubrimiento. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. De acuerdo con el director de la NASA, el telescopio James Webb podría haber utilizado toda su tecnología de manera efectiva y ha detectado vida en Próxima B, un exoplaneta ubicado a tan solo 4.24 años luz de nuestro sistema solar. Próxima B se ha convertido en un fenómeno de fama debido a su potencial para ser habitable. Este exoplaneta orbita alrededor de su estrella madre, Próxima Centauri, una enana roja que es mucho más pequeña y fría que nuestro sol. Descubierto en 2016, Próxima B se encuentra en la zona habitable de la estrella, también conocida como la zona Ricitos de Oro, que es la región alrededor de una estrella donde las condiciones podrían permitir la presencia de agua líquida, un ingrediente crucial para la vida tal como la conocemos. La proximidad de Próxima B a la Tierra y su ubicación dentro de la zona habitable ha generado un enorme interés y especulación sobre su capacidad para albergar vida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la habitabilidad de un exoplaneta es un rompecabezas complejo que implica numerosos factores. Próxima B se clasifica como un exoplaneta con una masa aproximada de 1.3 veces la de la Tierra y tiene un periodo orbital de aproximadamente 11.2 días terrestres, lo que significa que completa una órbita alrededor de Próxima Centauri en ese tiempo. No obstante, las cosas no son tan simples como podemos pensar. El hecho de que el planeta tenga un tamaño similar al de la Tierra y orbite alrededor de una estrella enana roja, no garantiza que sea una réplica exacta de nuestro mundo y que todos podamos mudarnos allí. La habitabilidad de Próxima B está determinada por múltiples factores. Uno de ellos es la atmósfera del planeta, que actúa como un escudo protector y desempeña un papel crucial en la regulación de la temperatura y la vida en general. Sin embargo, todavía se desconoce la composición exacta de la atmósfera de Próxima B, lo que dificulta determinar definitivamente su habitabilidad. Los científicos están trabajando en métodos para estudiar la atmósfera de Próxima B, y una herramienta clave en este proceso es el telescopio espacial James Webb. Este telescopio permitirá a los científicos analizar la luz que atraviesa la atmósfera del exoplaneta durante los tránsitos, lo que les brindará información sobre las características espectrales y les ayudará a buscar posibles moléculas biomarcadoras que podrían indicar la presencia de vida. Otro factor importante que afecta la habitabilidad en la presencia de agua, aunque Próxima B se encuentra dentro de la zona habitable, es crucial determinar si tiene una cantidad suficiente de agua para ser considerada apta para la vida. El agua es una pieza crítica del rompecabezas, y los científicos están buscando signos de agua líquida en la superficie del planeta, ya sea en forma de océanos, lagos o ríos. Estos indicios podrían ser clave para evaluar la posibilidad de habitabilidad en Próxima B. También se considera la presencia de agua en otros estados, como hielo o vapor, debido a que la disponibilidad de agua es esencial para respaldar los procesos biológicos y se considera un indicador clave de habitabilidad. La presencia de Próxima B plantea preguntas sobre su clima. Los científicos también deben investigar factores como la temperatura, la presión y la actividad geológica en Próxima B para evaluar si el planeta se encuentra dentro de un rango adecuado para que la vida prospere. Condiciones extremas, como un calor abrasador o un frío extremo, pueden dificultar la supervivencia. La estabilidad también es crucial. Erupciones volcánicas o actividad sísmica pueden perturbar la habitabilidad. Pero la estabilidad es una buena señal. Se cree que Próxima B está en un estado de bloqueo mareal, lo que significa que un lado del planeta permanece permanentemente en la oscuridad, mientras que el otro lado está permanentemente iluminado por la estrella. Este marcado contraste entre los lados iluminados y oscuros podría generar variaciones de temperatura y dinámicas que podrían afectar la habitabilidad del planeta. Estos son solo algunos de los aspectos que los científicos consideran en la búsqueda de planetas habitables. Los científicos están investigando la composición química de Próxima B para analizar la presencia de compuestos orgánicos, como aminoácidos y otras moléculas fundamentales para la vida. También están explorando las fuentes de energía disponibles en el planeta, ya que la vida requiere una dosis de energía para sus procesos biológicos, de manera similar a como necesitamos nuestra dosis de cafeína diaria. Se están examinando si el planeta recibe suficiente energía de su estrella o de otras fuentes para alimentar los procesos biológicos y permitir el crecimiento, la reproducción y la prosperidad de los organismos. Sin embargo, a pesar de todos estos estudios, surge la pregunta de si Próxima B realmente posee todos los elementos necesarios para ser considerado un planeta habitable. ¿Existen pruebas concretas de ello? Bueno, el descubrimiento de Próxima B en 2016 fue un logro notable. Los astrónomos utilizaron el instrumento de alta precisión denominado Velocidad Radial Planet Seacher, llamado con sus siglas HARPS, para detectar el sutil tirón gravitacional de un exoplaneta alrededor de Próxima Centauri, nuestra estrella vecina más cercana. Este espectrógrafo de alta precisión está diseñado específicamente para detectar exoplanetas y opera en el observatorio La Silla de Chile. Ha sido crucial en el descubrimiento de numerosos exoplanetas, incluyendo Próxima B. El instrumento HARPS, o en sus siglas HARPS, opera utilizando el método de velocidad radial, también conocido como técnica de espectroscopia Doppler. Su función es detectar exoplanetas midiendo los sutiles desplazamientos en el espectro de la estrella, causados por la atracción gravitatoria de un planeta en órbita. Estos desplazamientos, conocidos como velocidad radial o efecto Doppler, se producen debido al ligero bamboleo de la estrella al ser arrastrada por la interacción gravitacional con su planeta compañero. HARPS cuenta con una fibra óptica que recoge la luz procedente de la estrella objetivo y la dirige hacia el espectrógrafo interno. Dentro del espectrógrafo, la luz se dispersa en sus diferentes longitudes de onda, permitiendo a los astrónomos estudiar el espectro de la estrella en detalle. De esta manera, los científicos pueden determinar la velocidad radial de la estrella con una precisión excepcional. Para lograr el alto nivel de precisión requerido en la detección de exoplanetas, HARPS utiliza tecnologías y técnicas que incluyen un entorno de temperatura controlada. Esto permite estabilizar el instrumento y minimizar los efectos de las variaciones térmicas que podrían interferir con las mediciones precisas. Hace poco, James Webb realizó un emocionante hallazgo en el planeta Próxima B, tras muchos años de investigación. A pesar de que la vida extraterrestre siempre ha sido un misterio para la ciencia y la humanidad, el telescopio James Webb ha generado grandes expectativas con cada nuevo resultado que obtiene, lo que impulsa un ciclo de progreso continuo en la exploración cósmica. Hoy queremos unirnos a ti en la aventura de descubrir alguna de las muchas interrogantes que nos planteamos acerca del universo. Pero, ¿te imaginas si te dijera que hay estudios que sugieren que la vida podría existir en diversos planetas de nuestra vasta galaxia? Así que, quédate hasta el final y descubre hoy, en espacio-tiempo, todo acerca del descubrimiento aterrador del telescopio James Webb en Próxima B. Recuerda darle like y suscribirte. De esta manera, estarás apoyando al canal. Nuestra galaxia alberga más de un cuatrillón de planetas, lo que sugiere que es posible que exista vida en algún planeta o luna más allá de nuestro sistema solar, es decir, vida extraterrestre inteligente. De hecho, se ha encontrado evidencia de vida en uno de los planetas más grandes y cercanos a la Tierra, lo que puede tener la respuesta a muchas de nuestras preguntas sin respuesta. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una meta constante durante mucho tiempo y pronto el telescopio James Webb proporcionará todas las respuestas. Sin embargo, encontrar exoplanetas, que son astros fuera de nuestro sistema solar, es un desafío, ya que se mueven de manera errática y la búsqueda de ellos ha requerido el uso de varias técnicas, como el tránsito, la fotometría y la espectroscopía Doppler. Antes del telescopio James Webb, no había tecnología lo suficientemente avanzada como para llevar a cabo esta búsqueda. Próxima B es un exoplaneta que se encuentra a 4.24 años luz de distancia de la Tierra, orbitando alrededor de su Sol conocido como Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. A pesar de que existen miles de millones de planetas en el universo, los científicos quedaron impresionados por la luz artificial que emite Próxima B, lo que ha llevado a especulaciones de que podría haber vida en su lado oscuro y que podría ser más avanzada tecnológicamente que la nuestra. Gracias al telescopio James Webb, ahora es posible investigar este exoplaneta que se encuentra tan lejos y es difícil de detectar. El telescopio James Webb es el telescopio espacial más grande y poderoso jamás creado y tiene la capacidad de ver a través de las nubes de polvo que obstaculizan la vista de otros telescopios. Además, sus enormes espejos están recubiertos de oro, lo que les permite reflejar la luz infrarroja y producir imágenes nunca antes vistas. En resumen, el telescopio James Webb nos permitirá explorar y estudiar exoplanetas como Próxima B de una manera que nunca antes había sido posible. Para que un planeta sea habitable, debe tener características similares a la Tierra. En comparación con la Tierra, Próxima B es 1.27 veces más grande y está a una distancia mucho más cercana de su Sol. Próxima Centauri es 40 veces más pequeño que nuestro Sol. A pesar de estas diferencias, se cree que Próxima B podría tener agua líquida en su superficie debido a que está dentro de la zona habitable alrededor de su estrella. Esta zona permite que el agua líquida exista y sugiere la posibilidad de un suelo terrestre similar a las montañas en Próxima B. Sin embargo, dado a que Próxima B está a 4.24 años luz de distancia de la Tierra, todavía es difícil obtener información detallada sobre sus características y habitabilidad. Los científicos están entusiasmados con la posibilidad de encontrar vida extraterrestre en este exoplaneta. Próxima B tiene un movimiento sincrónico, lo que significa que un lado siempre está iluminado por la estrella Próxima Centauri, mientras que el otro permanece en la oscuridad. Este patrón es similar al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Los científicos están buscando señales de luz artificial que puedan indicar la presencia de vida en el planeta. El telescopio Jace Webb es una herramienta importante en esta búsqueda. Puede programarse para detectar cualquier luz artificial que emane de la superficie de Próxima B, tanto en su lado oscuro como en su lado iluminado. Los científicos han realizado cálculos de las curvas de luz del planeta y su estrella en el lado oscuro para buscar cualquier señal que pueda indicar la presencia de vida. También se ha especulado sobre la posibilidad de que una civilización altamente inteligente haya desarrollado adaptaciones a la oscuridad en el lado oscuro de Próxima Fé. El lado expuesto de este planeta recibe mucha radiación, incluyendo radios X y radiación UV, lo que reduce su capacidad de habitabilidad. A pesar de esto, los científicos creen que hay una alta probabilidad de que pueda haber vida en ese exoplaneta. La organización CETI está trabajando para examinar las señales de más de 200 estrellas enanas rojas en busca de indicios de vida extraterrestre. Y el telescopio Allen está siendo utilizado para estudiar Próxima Fé como uno de sus principales objetivos. Otra parte interesante de la historia es que se detectó una señal de radio extraña que provenía de la dirección de Próxima Fé. El radiotelescopio Parkes en Sydney, Australia, captó la señal que duró alrededor de 30 horas cada vez que apuntaban la antena hacia Próxima Centauri. La pérdida de la señal ha despertado el interés de muchos sobre su origen y su significado. Por esta razón, se envió una nave para estudiarla, aunque lamentablemente la tecnología actual no permite que un astronauta llegue tan lejos. El proyecto se llama Breastroke Starship Project y se trata de una nave nano que será impulsada por láser extremadamente rápido y viajará a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz. Esto permitirá llegar a Próxima B en unos pocos siglos en lugar de miles de años con los motores químicos actuales. Es un avance emocionante que podría permitir que la humanidad explore otro sistema solar antes de que termine nuestra vida. Se están descubriendo planetas similares a la Tierra que son habitables, como Kepler-452b y Kepler-186f, entre otros. Sin embargo, en 2012 se estimó que estos eran los únicos en nuestra galaxia que tiene cuatrillones de estrellas. En la galaxia, alrededor del 22% de las estrellas tienen el mismo tamaño que nuestro Sol y pueden albergar un planeta como la Tierra en órbita. Se estima que puede haber 200.000 millones de planetas capaces de albergar vida como la Tierra. Aunque todavía hay mucho que aprender y hacer en el espacio, siempre hay más progreso por hacer y Próxima Centauri es el candidato más probable para futuros descubrimientos. Será interesante ver cómo resulta, ya que siempre hay cosas que superan nuestras expectativas. Adentrándonos en la vastedad del espacio, se encuentra un exoplaneta conocido como Próxima B. Este mundo posee una masa muy similar a la de la Tierra y reside en la región habitable de su estrella anfitriona, Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol, ubicada a una distancia de 4.23 años luz de nuestro Sol. Recientemente, con la ayuda del telescopio avanzado James Webb, se han detectado señales luminosas provenientes de Próxima B. Esto podría representar la última evidencia de que el planeta podría albergar vida extraterrestre. Sin embargo, este hallazgo no es lo más asombroso que el telescopio James Webb ha revelado sobre Próxima B. ¿Qué descubrimientos ha hecho nuestro nuevo telescopio en relación con este exoplaneta? ¿Y cómo podría esto influir en una posible misión tripulada a Próxima B? Permanece con nosotros para descubrir este enigma develado por el James Webb. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de futuros videos. ¿Qué es exactamente un exoplaneta? Pues bien, un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella distinta al Sol, lo que significa que no forma parte de nuestro sistema solar. De todos los exoplanetas que se conocen hasta el momento, ninguno ha suscitado tanto interés como Próxima B. Como mencionamos previamente, Próxima Centauri es la estrella que circunda este exoplaneta y es una enana roja bastante fría con una temperatura superficial de 2.872 grados centígrados, aproximadamente 8 veces menos masiva que nuestro Sol y 500 veces menos brillante. A una distancia de alrededor de 7 millones de kilómetros de su estrella se encuentra la Próxima B, que comparte notables similitudes con la Tierra, incluyendo la presencia de continentes, océanos y posiblemente vida. Este exoplaneta exhibe auroras gigantes que le confieren un color verdoso en ambos hemisferios, un efecto de las intensas erupciones solares provenientes de su estrella, las cuales inducen al campo magnético del planeta a generar estas impresionantes auroras. Próxima B está atrapada en una órbita de marea, lo que significa que siempre presenta la misma cara a su estrella, al igual que la Luna lo hace con la Tierra. Esto implica que la zona más propicia para la vida sería la región en penumbra. En la superficie de Próxima B, la temperatura podría oxidar entre menos 90 grados centígrados y 30 grados centígrados, y tarda aproximadamente 11 días terrestres en completar una órbita alrededor de su estrella. Además, su granidad es aproximadamente 1.3 veces la de la Tierra. Los científicos aún no tienen certeza acerca de si Próxima B posee una atmósfera, pero en caso de tenerla, es probable que contenga los componentes necesarios, como dióxido de carbono, rocas y agua, para dar lugar a los ciclos bioquímicos que conocemos como vida en su superficie. Hasta el momento, las misiones tripuladas a Próxima Centauri son consideradas inviables, pero existe un proyecto en desarrollo conocido como Brick-Tru Starshop, respaldado por el multimillonario Yuri Milne, que tiene como objetivo la creación de nanosondas capaces de viajar a aproximadamente el 20% de la velocidad de la luz con el propósito de explorar nuestra estrella vecina Próxima Centauri. Si estimamos que estas nanosondas alcanzarían una velocidad de 60.000 kilómetros por segundo, tomaría varias décadas llegar a su destino, pero este esfuerzo podría proporcionar valiosos conocimientos a las futuras generaciones sobre la estrella Próxima Centauri y su planeta Próxima B. ¿Qué descubrirán estas nanosondas una vez lleguen a su destino? Resulta que hemos estado recibiendo señales procedentes de Próxima Centauri. La detección de estas señales fue captada por el radiotelescopio Parks mientras se investigaba esta estrella debido a sus notables erupciones solares, lo que atrae la atención de Andrew Schiemann de la Universidad de California. Schiemann lideró el proyecto financiado por Yuri Mayn, conocido como Brick Trout-Lister, lo que enfocaba en la búsqueda de civilizaciones tecnológicas en el espacio, una rama de la investigación conocida como la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, se comenzó a recopilar y almacenar todas las señales detectadas para futuros estudios, hasta que Schein Schmidt, un estudiante universitario de Higgs & College, se dio cuenta de una curiosa frecuencia de radio. A partir de este punto, Sophia Schein, de la Universidad de Penn State, asumió la responsabilidad del análisis subsiguiente de la señal del proyecto y expresó, esta es la señal más emocionante que hemos encontrado en el proyecto Brick Trout-Lister, ya que nunca habíamos experimentado un aumento de señal tan significativo en nuestros datos previamente. Obviamente, el radiotelescopio Parkes llevó a cabo una metodología específica para detectar la señal en cuestión. Durante cinco intérvalos de 30 minutos, el radiotelescopio apuntó hacia Próxima Centauri, y luego, durante un periodo equivalente, se dirigió hacia otra dirección para verificar que las posibles señales procedieran del mismo origen. Sofía observó que, durante aproximadamente tres horas, en cinco de los segmentos de observación de 30 minutos, dirigidas a Próxima Centauri, la señal reaparecía. Además, cuando el radiotelescopio dejaba de apuntar hacia la estrella, la señal desaparecía. Para destacar la relevancia de este hallazgo, el astrónomo Jason Bright, de la Universidad de Pensilvania, afirmó que, si se detecta una señal de este tipo y no proviene de la Tierra, eso indicaría la presencia de tecnología extraterrestre. En la actualidad, se está llevando a cabo un análisis continuo de estas señales para confirmar su origen extraterrestre. Con la ayuda del telescopio James Webb, si se enfoca hacia Próxima B, se cree que podría identificar la presencia de luz artificial, lo que podría representar la evidencia definitiva de una civilización en ese planeta. Abraham Lowe, de la Universidad de Harvard, concluye que, si la iluminación artificial nocturna de Próxima B alcanza el 5% de la iluminación natural diurna, el telescopio James Webb podría detectar esta luz artificial con un 85% de certeza. Próxima B ha captado la atención de astrónomos e investigadores debido a sus características que lo hacen especialmente intrigante para la posible habitabilidad. Sin embargo, no es el único exoplaneta que exhibe condiciones similares a las de la Tierra y que podría albergar vida. En la Vía Láctea se han confirmado 55 exoplanetas que presentan el potencial de ser habitables, y aún quedan muchos más por confirmar y descubrir en esta vasta galaxia. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle al botón de me gusta, y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios para que interactuemos juntos. Nos vemos en el próximo video.